Fusagasugá florece en los 33 años del Festival Floral y Agroindustrial 2017, que se realizará del 3 al 6 de noviembre en el Parque Coburgo. Si quieres participar con tu muestra comercial, carroza floral o silleta, te invitamos a inscribirte en la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad ubicada en el pueblito fusagasugueño. O comunícate al teléfono 867-4863. ¡Juntos sí podemos! Herramientas para la Paz llegó a las escuelas rurales de Fusagasugá gracias a la personería municipal. Se realizó un concurso donde los niños estudiantes aprendieron muchas cosas sobre derechos humanos. El programa de herramientas para la paz de la personería municipal que llegó hasta las escuelas rurales de Fusagasugá, exaltó a los estudiantes y en especial a los que más se destacaron en los temas de derechos humanos, convivencia y construcción de la paz. Bueno, desde la personería municipal y nuestro plan de acción siempre le apostamos a una línea clara, que era la promulgación de los derechos. Promulgar los derechos en los colegios y en las escuelas. Hoy estamos aquí en una actividad, en la clausura de una actividad, la cual nosotros estamos muy contentos, porque sabemos que dio unos frutos. Y fue que en el sector rural, las escuelitas y todos los niños que estaban ahí compartiendo, tuvieron todo un año de cátedra de paz, a través de unas cartillas que les entregó la personería. Y hoy se ve el fruto de esas cartillas. Hoy los niños compartieron, jugaron, aprendieron, y sobre todo demostraron que los derechos humanos son de todos y que no hay edad para aprender. Cada momento es un momento para dar lo mejor de nosotros. Hoy nos vamos muy contentos porque esta actividad, que es la primera que vamos a hacer de las otras que nos quedan con el sector rural, acabamos de romper esa brecha, esa brecha educativa que de pronto a veces aparece en el sector rural y en el sector urbano. Y hoy damos un parte de satisfacción al decir que estos niños son promotores de paz y promotores de derechos, pero sobre todo de convivencia en paz. Para el Compestre Nuevo Horizonte es muy importante todo el tema de cátedra de paz, lo venimos trabajando desde años anteriores y pues este año tuvimos la oportunidad de trabajar con la personería muy de la mano y nos sirvió muchísimo para fortalecer todo el tema de derechos humanos, todo el tema de participación ciudadana, todo el tema de convivencia escolar incluso, fue de gran ayuda. También ustedes han recibido el acompañamiento continuo por parte de la personería. ¿Cómo califica ese acompañamiento? Claro que sí, ha sido excelente, han estado muy pendientes, de por sí la participación con los niños, nuestras seis sedes, todo el acompañamiento se ha brindado a todas nuestras veredas. ¿Qué tal te pareció la actividad del concurso que quieres ser millonario de la versión personería municipal? Me pareció bien porque ese libro nos enseña a los valores, los derechos y pues el profe mío, el profesor Gilsen, me dijo que no tenía que venir por el premio sino que tenía que venir a participar. ¿Te pareció más importante haber aprendido y participado que el mismo premio tú como ganadora? Sí, señor. ¿Qué tal te pareció el evento del concurso de la personería municipal? Me pareció muy bonito lo que hicieron porque nos ayudaron a recordar cuáles son nuestros derechos y nuestras cosas. Gracias a lo que ellos hicieron podemos recordar cómo son, cuáles son los derechos del ser humano. También la construcción de la paz para que todo el mundo esté feliz y alegre. Y le doy paso a nuestro personaje caricaturesco Don Chismundo, nos habla de casos de intolerancia, también de la programación de Expo Fusa, el riesgo de los jóvenes por las drogas y los delincuentes que acechan para fin de año. Aquí está Don Chismundo. Hola, y se viene otro puente y eso es bueno para el municipio porque viene harto visitante y a eso se mueve el turismo y la economía. Eso está bueno. Eso cuando la gente dice salir a la calle, eso sale por montones. Y si no hay que ver cómo salieron el 31 de octubre a la carrera sexta, eso no se podía pasar desde tempranito. Eso habían cerrado las calles por la cantidad de niños acompañados de sus taitas y algunos grandotototes disfrazados también. Pero si ve que en cualquier momento se presentan problemas. Si ve el muchacho que mataron de 24 años por los lados del sutagado, alma bendita, y el de 23 que lo mató se iba a volar, pero alcanzaron a agarrarlo. Dese en la lengua ambiperina que ese pan de muchachos ya la tenían cazada hace rato. Eso muchas veces es mejor cuidarse y no dar tanta papaya. Ustedes se imaginan que hubiera pasado si una bala perdida hubiera alcanzado a uno de esos niños. No, eso hay que dejar tanta bravo con nada y más bien estar contentos porque se viene espofusa. Eso hay de todo para todos, exposición de perros, de especies menores, feria artesanal, cultura, deporte, festival turístico, gastronómico. Por ejemplo, mañana la cabalgata infantil y los guambitos salen con sus caballitos de palo. Y para nosotros los del campo está la oportunidad de aprender del control de plagas y enfermedades. Eso con extractos vegetales. Vamos a conocer las normas para los viveros y cómo se pueden comercializar las maticas. También se va a presentar la banda sinfónica, los niños que tienen talento con la música, habrán francachela y comilona con orquesta, claro. Eso van a estar los corraleros y poncho azuleta. Todo eso es el sábado. Y el domingo es el desfile carrozas, las comparsas, las silletas, tal festival floral. Y por la noche, más orquesta, la trojiviesta y Guayacán. Mijito, eso hay harto para pasarla bueno todo el puente. Pero como siempre digo, con calmita. Porque eso facilita meterse en problemas, ¿no ven? Y eso ya se vienen las vacaciones de los muchachos en los colegios. Y a los papás les toca abrir mucho los ojos. Porque eso ahora la droga la camuflan los dulces. O sea que no es por ahí un cigarrillo, sino un interesante dulce, el que puede tirarse la vida a los muchachos. Hay que pelar los mutes con los hijos, porque si no se pierden. Ya se viene la época de vacaciones. Y eso pareciera que los ladrones andaran recogiendo lo del aguinaldo. Dos en una moto se bajaron en un salón de belleza y robaron el bolso a una señora. Se andan metiendo en las casas y los apartamentos. Y la gente sigue cayendo en los bancos con el tal paquete chileno, que ese cuento es más viejo que la panela. Pues ahí siguen también llamando a la pobre gente para engañarla por celular. Ay, que un nieto o un sobrino andan a furos, que andan varados, que andan accidentados. Y que les giren rapidito porque necesitan plata y después se dan cuenta que fue un robo. Entonces, mijito, no den papaya. Porque camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Los ladrones no nacen cansados y en domingo. Que no vayan y hagan la Navidad con usted. Bueno, me voy para la casita, a listarme para el puente. Y eso me traigo a Cayetana y la pasamos bien buena Fusacazugán. Y no se les olvide, no den papaya. Porque chismundo alegardo, boca negra, nada se calla. ¡Hasta luego!